rápidamente lo último mi chanchito ganador porque había prometido que iba a tener 4000 había dicho que iba el primer lote a llegar de 400 motos llegaron las 400 porque él iba a ser soporte a la policía 400 motos llegaron las motos la acaso acondicionaron tienen garantía de partes cada cierto tiempo le hacen su revisión ya las entregó a la policía o sea mi chanchito ganador porque cumplió lo han visto en algún medio de comunicación que raro no que raro no han hablado de que porque y entregó las 400 motos cumplió su promesa pero ha ese cerdo mire cómo gasta la plata en una en una piscina poniendo la arena al lado jajaja ha cumplido la policía 400 motos cumplió y faltan que lleguen los demás lotes ya cumplió pero para qué no para que hacerle difusión al chanchito pero así cualquier noticia que sea en contra de porque hubo olvidate la ponen 400 veces al día una vez más queda clarísimo para quien está jugando porque obviamente está viendo el tema de odebrecht y quiere desaparecer a odebrecht de lima pero de eso tratan de no hablar porque no les conviene que porque tengo una buena imagen porque saben que si porque entra el poder como presidente se acabó la vaina les va a quitar todo lo que le da el estado a los medios de comunicación desaparece el comercio desaparece este canal 4 canal 5 canal desaparece porque no va de plata nadie los ve así que por eso obviamente no quieren que porque tenga publicidad como debe ser ha cumplido su promesa de las 400 400 motos y lo único que saben hacer es atacarlo o sacarlo a cualquier otro tema y para decir mire que el malo es el alcalde pero ha cumplido mi chanchito así que de momento y ojo está haciendo la lucha para quitar los de los peajes haciendo toda la lucha posible lo está intentando de momento si puedo criticar a los los panamericanos porque en serio no era el momento de verdad no era el momento pero tenemos la infraestructura así que podemos aprovecharla pero no creo que sea tan beneficioso como ellos dicen por lo demás está tratando de cumplir todo lo que está es lo que lo que ha prometido este momento y de a poquito lo está haciendo lento pero lo está haciendo mi chachito ganador está avanzando lo dejo ahí